Si bueno gringo buenas noches Que onda buenas noches Como estas Sergio Zarate de Deportivo 89.9 de la pagina Reboceros de Corazón Como estas todo bien saludos por alla Que bien si todo bien Oye gringo por aqui ya extraoficialmente sabemos bueno que regresas a Reboceros de la Piedad Bueno todavía no lo han hecho oficial Ok todavía no Ya salio No todavía no pero extraoficialmente sabemos bueno que probablemente ya te vayas a regresar para aca Para Reboceros que piensas de esto gringo No pues si se hace pues ojala no Es donde estuve en la Piedad Me encantó estar ahi yo creo que la aficion Me encantó todo estar con el equipo Y estoy muy contento si se logra el pase ir para alla Excelente Gringo la gente por aqui ya sabe Obviamente como te repito extraoficialmente que vienes Y les cayo como anillo al dedo tu regreso a la Piedad Todos estan muy contentos No yo tambien si se hace Estoy esperando todavia que me confirman si ya se hizo todo Y feliz no de regresar y demostrar a la gente Y que mas con dedicarle los goles estando ahi con aficion Y se pueda a la Piedad estar en primera división donde merece estar Yo creo que el tiempo que duré ahi me encariñe mucho Con el equipo con la aficion Ahi estar viviendo en la Piedad Me gusto y yo a Guadalajara me dice a mis amigos que Que si estaba feo la Piedad le dije no al contrario estaba muy bonito E encantado vivir ahi Excelente Gringo la directiva de Chivas por ahi ya se dio Ya se dio y ya este puede que si se realice esta esta este pase no para reboceros Si yo creo que lo mas falta que se pongan de acuerdo la directiva los dos con la Piedad y Chivas Y yo si fuera se me tuve que presentar hoy mismo ahorita me iba para alla Excelente Gringo A cenar saliendo de misa a cenar A cenar Si verdad perfecto un mensajito a la aficion nada mas para que sepan que Gringo Padilla probablemente regrese a reboceros Claro si Un mensaje que le quieras dar a la aficion Vale no se corto Un mensaje que le quieras dar a la aficion No pues ojala que se pueda hacer el pase para Para poner el nombre en primera para poder estar en primera división la Piedad Donde debe de estar donde yo creo que la gente y la aficion quiere que el equipo sea en primera división Y ojala que se pueda cumplir el sueño de los aficionados y como todos los jugadores De los entrenadores los directivos que quieren ascender el equipo y ojala que pueda regresar para Para estar con ellos y lograr eso Ya tienen medio boleto y estar con ellos yo creo que tienen un buen equipo Los vi jugar a la final, los vi varios partidos, fui a echarles porras al equipo Ahí entonces ojala que se pueda lograr todo el sueño, todo el paquete Excelente Gringo, muchísimas gracias y esperemos por aquí verte muy pronto Bueno, saludos allá a todos, a la gente de la ciudad Hasta luego, gracias, buenas noches Buenas noches Gracias 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 Gracias